Música Vamos a trabajar en 11 departamentos de nuestro país la promoción de hábitos para la salud mental y la prevención de la conducta suicida Estamos felices porque a lo largo del Pacto Colombia con las Juventudes ese proceso que empezó en mayo, que luego se firmó en agosto muchos jóvenes nos dijeron, tenemos que abordar el tema de salud mental Música Hoy estamos felices porque vamos a llegar a más de 3.500 jóvenes y también tenemos una noticia muy importante, es que vamos a empezar a crear la red de jóvenes por la salud mental, liderada por el ICBF, donde vamos a tener muchos aliados como la Consejería Presidencial para la Juventud, el Ministerio de Salud y también obviamente nuestros operadores que hacen esto posible como YMCA, ACJ Música Música Música